Bienvenidos una semana más a todos mis Leos a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi, esta semana vamos a echar un vistazo a las energías generales en el amor para las personitas del signo de Leo en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Pero no voy a comenzar sin antes desearte una muy feliz Navidad. Que lo vivas con mucha magia, con mucho amor, con mucha salud también, que no falte el trabajo, el dinerito y bueno, que se cumplan todos tus deseos. Leo, vamos a dar comienzo a tu lectura general en el amor. Vamos a ver qué le viene. Lectura general en el amor para las personitas del signo de Leo. Vamos a ver, Leo en el amor, lectura general. Allá vamos. Mira qué bien. Tenemos energía de Sagitario por aquí. Mira. Tenemos el 2 de bastos. Bueno, como ustedes saben, las lecturas generales en el amor pueden albergar diferentes tipos de mensajes, ¿no? Hay mensajes para gente soltera, para gente que ya está en una relación, de vez en cuando se mete algún ex por ahí. Según las cartas que han caído, yo veo más bien que es nuevamente, porque no es la primera lectura de esta semana que sale algo similar, para las personitas que están empezando una conexión, empezando a conocer a alguien o empezando una relación como tal. Entonces, vamos a ver. Que yo aquí veo que la comunicación fluye muchísimo. Aquí hay mucho mensajito, mucha llamada, aquí hay mucha comunicación, mucha conversación. Puede ser para algunos de ustedes que esta persona se encuentre a cierta distancia y que de vez en cuando, pues, esta persona incluso se esté desplazando para verte. Sea como sea, yo aquí veo bastante interés por ambas partes. Entonces, veo, pues eso, muchas conversaciones, muchas ganas de hablar, de decirse mutuamente lo que se piensan, cómo se extrañan, las ganas que tienen de verse, lo que sea. Veo muy buena comunicación. Esta persona puede ser un poquito más joven que tú, o puede ser alguien que quizás tiene una forma de vestir, una forma de hablar, como muy juvenil, ¿no? También podemos ser que estemos hablando de una persona, pues, que de repente le gusten demasiado los videojuegos, o ver dibujitos y demás, ¿no? Entonces, es una persona con una energía un pelín infantil, pero no está malaspectado, ni mucho menos. Esta persona no duda en hacerte saber cuándo piensa en ti, cuándo quiere irte a ver, o cuándo tiene, cuándo se le pasa por la cabeza, pues, una idea, ¿no? En plan de, pues, podríamos ir a comer a este sitio, podríamos ir a pasear a este otro. Es una persona que te busca, te busca. Esta persona te demuestra ese interés que tiene. Entonces, por aquí, yo te veo que te sientes bastante bien, te sientes pleno, te sientes con seguridad sobre ti mismo, Leo, te sientes que estás como en tu salsa. Sientes, además, que esta persona puede darte mayor estabilidad. Estabilidad en lo financiero, estabilidad también, por supuestísimo, en lo emocional. Sabes que con esta persona existe la posibilidad de que se vayan a vivir juntos, de que tengan una casita, de que formen un lindo hogar, ¿no? Es algo, es una persona que te transmite esa seguridad y ese bienestar. Y esto me encanta, me encanta. Esta persona, la imagen que tú le estás reflejando, es que eres una persona fiel, una persona en la que se puede confiar, una persona que siempre está dispuesta a escuchar, a dar un consejo, una persona amable, una persona honesta. A esta persona le encanta, le encanta. Te ve con una energía muy amorosa. Y fíjate que esta persona, sin embargo, sabe que aunque está en tu naturaleza, ese amor, esa generosidad y demás, esa amabilidad que te caracteriza, sabe que tú no le das tu copa a cualquiera. Eres una persona muy selecta en ese sentido. Sin embargo, esta persona es también plenamente consciente de que has decidido ofrecer tu copa llena de sentimientos a él o a ella. Sí que es cierto que una parte de ti todavía está anclada en el pasado, todavía está sufriendo porque anteriormente te la jugaron o fuiste rechazado, anteriormente no te tuvieron muy en cuenta. Entonces, una parte de ti tiene ciertos miedos, ciertas dudas a que esto se vuelva a repetir porque estás todavía anclado un poquito en esas energías densas y de hecho, precisamente, estás haciendo todavía esta sanación. Entonces, puede ser que por momentos y sin tú darte cuenta, a veces te encierras un poco, Leo, a veces te muestras un poquito esquivo, un poquito incluso cabibajo, a veces tienes una energía un poquito negativa porque a pesar de que con esta persona parece ser que todo va sobre ruedas, a mí la verdad, me gusta, sinceramente, las energías que salen aquí, pero tienes momentos en los que estás todavía anclado intentando solucionar e intentando sanar esas heridas del corazón que no te permiten disfrutar al 100% de esta conexión que veo que está empezando, ¿no? Y tú sabes, además, que esta persona no debe culpa de esas heridas que todavía no te han cicatrizado, ¿no? pero te cuesta, te cuesta un poquito. Para esta persona, además, eres alguien con quien quiere, quiere algo serio, quiere algo estable. Con esta persona, pues, es como que ha visto tu transformación, esta persona sabe que luchas, que trabajas por todo aquello que quiere, sabe que no es sencillo, a veces tu carácter, a veces esta persona también le puede estar pasando factura a ese carácter que muestras, ¿no? Porque a veces se viene abajo, ¿será que Leo no tiene suficiente interés en mí? ¿Será que a lo mejor espera algo más de mí? Pero, sinceramente, yo creo que no, yo creo que aquí sí que está claro que hay que tomar una decisión, hay que mirar hacia el futuro, pero, fíjate que yo te veo pensando, Leo, de qué manera vas a solucionar esto, de qué manera puedes trabajar en conexión con esta persona o con la colaboración de esta persona para que ambos sean sumamente felices. Te veo pensando mucho en qué es lo que podemos hacer para que todo vaya mejor. amor, de hecho, aquí estoy viendo pues la gana de empezar, de hacer una pequeña aventura, ¿no? Es como podríamos hacer este viaje, podríamos, yo qué sé, hacernos un tatuaje juntos, podríamos cometer alguna locura, darnos una pequeña escapada, un fin de semana, a una casa rural, a una playa, veo que estás buscando que vas a buscar nuevos caminos, añadirle un toque de aventura, un toque de, ¿cómo te puedo decir? espontaneidad a la relación, vas a estar pensando de qué manera puedes hacer que la relación vaya más, de hecho, aquí le veo trabajando bastante en equipo, saben que tienen un largo trabajo por delante, que no es sencillo, que tienen que trabajar mano a mano, pues por eso, ¿no? porque esta persona también puede estar cargada de trauma del pasado, aquí es importante la confianza, aquí es importante tener en cuenta el uno al otro y trabajar, remar juntos en la misma dirección, esto es lo que prevalece ahora mismo, sobre todo, Leo, no permitas nunca que el pasado interfiera en tu presente, y vuelvo y repito, ya lo he dicho en alguna ocasión, si no dejas que el pasado muera, no vivirás el presente, Leo, esta ha sido tu lectura de hoy, espero que te haya gustado, si resonó contigo te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho ya y me ayudaría bastante si me dejaras un like, muchísimas gracias y hasta pronto, Leo.